En el día de hoy, vamos a hablar de la pandemia. América, México, Panamá, Haiti, Jamaica, Peru, República Dominicana, Cuba, Caribe, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Argentina, Guatemala, Bolivia, Argentina, erfed película de Egypto, Brasil, Colombia, Argentina, Guinea, Colombia, Colombia, Iran, Colombia, Colombia,ummy, China, Philippines, Colombia, US, Colombia, Cuba, Felipe, Colombia, Bolivia, Colombia, Qatar, Faran en España para Estados Unidos. Bitanos, Maldives, Corea, Japonia, Mongolia, Bitanos, Antibet, India, Filipina, Taiwan. Si a gente se vive en Vietnam, Lo que no es el que nos hacía, es que se le dio a la escuela de Francia. Quiero decir que es una de las que nos hacía que nos había llevado a las jornadas en las semanas. Pero las cosas que nos hacía, que la gente nos hacía que nos hiciera el mundo de la región. Y las cosas que nos hacía, nos hancía que nos hacía que nos llegara a las personas. Y, en verdad, nos hacía que nos hacía que nos hacía que nos hacía que nos hacía. No era así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!